Bueno, buenas noches a todos. El título de mi presentación es Un marco de trabajo para la integración del INIB y el aporte de los UAV que es los drones con los escáner láser aplicado a la Vigena. Como ya han podido escuchar en mi descripción actualmente vengo desarrollando un doctorado en la universidad y la intención de esta presentación es un poco incentivar a la investigación. Esta presentación es el uso de una investigación aplicada a un proyecto real y que ha tenido cierto éxito. Los engranajes que ven ahí es por un lado la filosofía de gestión LIN con metodologías de trabajo colaborativo basados en modelos 3D como BIN y el UAV en los drones. Las etapas en las cuales hemos aplicado el marco de trabajo han sido en el diseño, planificación y seguimiento como se explicará más adelante. Por un lado mi background profesional ya lo he podido escuchar principalmente ha sido experiencia en el área BIN de gerencia de gestión de operaciones de COSAPI sin embargo he tenido la oportunidad de poder conocer un poco más a fondo LINK CONSTRUCTION en el Instituto de Alemania y a través de la maestría también. El orden de la presentación es lo que hay en la pantalla. Por un lado, primero vamos a hablar de por qué es que vamos a cambiar, o sea, por qué no trabajamos de manera tradicional. ¿Qué es lo que vamos a hacer para practicar el cambio? ¿Cómo se aplica en proyectos en general? El caso de estudio de la Virena y finalmente una reflexión sobre las oportunidades que tenemos todos para salir adelante. ¿Por qué cambiar? Acá les muestro un estudio del doctor Pixi de la Universidad de Sao Paulo que hace unos años era muy parecido a cómo se comporta Lima ahora y descubrió en una revisión ardua de muchos edificios que con el desperdicio de tres edificios te sale el cuarto gratis. Eso fue lo que se hizo en Sao Paulo. Aparte tenemos estudios peruanos sobre el trabajo contributor y lo contributor y productivo que ya sabemos que el productivo está en un nivel bastante bajo y aparte de las incompatibilidades típicas que encontramos en obra, ¿no? Bases que no teníamos mapeado, espacios que se dejan de usar y los famosos adentos de contrato que vienen en unas adicionales distanciones de plazo. Otra de las razones por las cuales sostengo que debemos cambiar es en la parte superior izquierda ven tres proyectos con unas áreas construidas bastante parecidas en Estados Unidos y en la parte superior les comento un poco la cantidad de planos que tuvieron. 180, 670 y 1500 para un área construida bastante parecida pero sin embargo vemos que los planos se han ido aumentando. Esto explicaba principalmente por que los clientes se han vuelto cada vez más exigentes y la especialización se está dando de una forma más acelerada. Y el tema de corrupción que para esta parte del continente es algo que es bastante común y sabido por todos y la verdad que unos papeles que llegan desde el suelo hasta aquí te pueden aguantar cualquier cosa. entonces y se explica un poco con la foto que ves a la derecha la complejidad y aumentando han pasado 30 años de esa foto y hay empresas y personas que trabajan y yo también en algunas ocasiones con los mismos sistemas que hemos visto es común entrar a un proyecto y ver un diagrama de 5 hojas a 3 pegados que es más un adorno que una herramienta productiva. Ahora, ¿cuál es la propuesta que se da en esta tesis? Este es mi tesis y el resultado de mi tesis de maestría. Primero, por un lado, Lee. Vamos a empezar de lo más amplio a lo más particular. Lee es una filosofía de gestión sustentada en principios fundamentales. Al ser una filosofía tiene sus fundamentos. Principalmente creación del valor y reducción del desperdicio que es lo que podríamos decir unos mandamientos de los que practican Lee. Y por otro lado, flujo de trabajo estable y mejora continua. Eso quiere decir que en el mindset, en el chip de las personas que practican Lee Manufacturing y Lee en general está siempre lo de cualquier cosa que yo hago tiene que otorgar el mayor valor posible y hacerlo con la menor cantidad de recursos. avanzando con la parte teórica, BIM, tenemos bastantes conceptos sobre la metodología, sobre BIM, BIM desde tecnología hasta un poco más amplio. El concepto que les doy en esta presentación es BIM como una metodología de trabajo colaborativo que se basa en el uso de modelos 3D paramétricos. No solamente es el dibujito en 3D con información que ya lo hace un modelo 3D inteligente sino que involucra a las personas y a los procesos. No solamente es tecnología. Que ahora uno solamente es red. Es una metodología que tiene un músculo tecnológico y es lo que ha logrado el salto en la industria pero no descubriremos el tema de procesos y personas. Esto es finalmente las personas las que usan la metodología y la tecnología. Este es un ejemplo de la tecnología el unir modelos y trabajar sobre un modelo integrado 3D para hacer recorridos virtuales. Y lo más particular viene a ser el tema de los UAV o AERV porque en español son drones. Y el escáner láser. Esto ya son tecnologías son desarrollos tecnológicos particulares que nos ayudan a mejorar nuestras metodologías y ayudan a ir más acorde a la filosofía de gestión. Los drones hemos visto que ahora son más baratos que hace unos años y nos permiten hacer lo que ven en la imagen del lado izquierdo. Nube de puntos a partir de fotogrametría y al lado derecho el escáner láser que como una estación total lanzó un láser regresa y te devuelve la distancia de las coordenadas de ese punto. Si no que ves una estación que me haces cada 40 segundos un punto acá lanzas un millón en 3 segundos que gira. Ahora ¿cómo se combina? Porque les cuento mi experiencia particular porque veo que el público objetivo hay muchos estudiantes y yo particularmente cuando salí de la universidad en el mundo de la construcción practiqué en varias empresas y por ahí que me acerqué a cómo se manejaban los proyectos en el Estado y vi que había muchas cosas que se podían mejorar como todo lo que en la vida. Entonces me dediqué a estudiar participé en unas pasantías después en la maestría y he sido escuchada como seguramente ahora están escuchando el tema BIM, LINGUA, B, de nuevo necesitan ver LASER, NET3, IPD, BDC y se marea. Entonces uno en base a un criterio comienza a ordenar todas las herramientas que te da y no necesariamente vas a usar todas las herramientas. En esa maestría de frutas vas a tener todas las cosas que encuentres y no las que te gustan y las que te van a servir para tu propósito. En este caso la forma como yo propuso ordenar estos conceptos que les expliqué anteriormente fue en base al framework del BDC desarrollado por el Sci-Fi de la Universidad de Stanford donde el Sci-Fi es el Center for Integrated Facility Engineer que es el centro de ingeniería concorrenta integrada el cual se puso una analogía con nuestra industria peruana es como si las grandes empresas del Perú dan cierta parte de sus utilidades a un centro de investigación y los primeros beneficiados de estas investigaciones son justamente esas empresas esto en Estados Unidos se llama Sci-Fi y es liderado por la Universidad de Stanford a través del Dr. Martin Fischer este es su marco de trabajo y se los explico desde lo más amplio a lo más particular en la parte superior vamos a tener los objetivos del cliente si lo llevamos a un contexto más común de lo que conocemos para una inmobiliaria puede ser vender los departamentos después vienen los objetivos del proyecto que igual para el mismo ejemplo vendría a ser que la constructora termine en tiempo y costo que ha empatado ahora para ello lograr esos objetivos no son ni los procesos de la tecnología los que lo logran sino lo que lo logran son las personas y el concepto de las personas en la metodología de la EDC lo llevan a través de Integrated Corporate Engineering que es Integrated Corporate Integrada que son reuniones reuniones bien organizadas con una agenda con un acta y con acciones claras que se van a hacer después de la reunión para sustentar bien estas reuniones y esas interacciones personales hacemos uso de metodologías de trabajo colaborativo como vi y una filosofía basada en reducción del desperdicio y aumento del valor que es más llevado hacia los procesos que así es como está pensando en este framework y en ese momento se vio que las partes más importantes en las cuales se va a aplicar esta metodología son tres diseño planeamiento y seguimiento diseño porque vamos a darnos cuenta de cuál es el alcance vamos a abrir esas cajitas negras planeamiento porque le vamos a dar un orden a ese alcance definido y seguimiento porque tenemos que ver día tras día que estamos yendo acorde a eso que hemos pensado y ese es el framework adaptado que es parte de la investigación ahora cómo se llevó esta metodología de la parte conceptual de una tesis de maestría que se adoptó a un proyecto inmobiliario al proyecto más importante del juego panamericano que ha sido navideña el alcance de la guirena ya lo han escuchado varias veces sobre lo que ven en la pantalla entonces comenzamos con el diseño el diseño lo más importante que se hizo respecto al BIM fue un plan de ejecución BIM en este plan de ejecución BIM en el cual se ha sustentado en base biografía cursos opinión de expertos y la experiencia de las personas a las cuales trabajamos en él tanto de Cosapi como de nuestros socios estratégicos como en nuestro caso fue Pater que eran los que tenían inclusive más expertise en BIM que en nosotros fue que se creó este plan de ejecución BIM acá definimos niveles de desarrollo platilla los colores los nombres los estándares etcétera y se fue obteniendo un modelo como el que viene en la parte de la derecha un modelo esquemático de cómo iban a estar ordenadas las ticinas que lo dijo un consultor todavía no el proveedor pero teníamos al menos un modelo a nivel de desarrollo 200 seguimos avanzando con el diseño y ya no ya teníamos que ponernos a la marcha y comenzar a compatibilizar pero no compatibilizar no generar los planos y es que compatibilizar sino durante el proceso de diseño el tiempo de las interacciones lo recogimos y compatibilizamos como ya se ha comentado anteriormente el trabajo el diseño era por la diferencia horaria en Perú trabajábamos y en el almuerzo el Reino Unido ya estaba trabajando hasta nuestra madrugada entonces la interacción era continua a través de los modelos y acá se explica un poco el proceso de la compatibilización sesiones intensivas modelos en etapas iniciales y esta es probablemente la imagen que refleja en resumen cómo se dio el flujo en el diseño y lo más importante probablemente desde la parte tecnológica ha sido ese dibujito de rojo con el cual me reviso porque fue en esta plataforma que a pesar de que teníamos 150 licencias hasta 200 en algunos momentos cuando uno no lo usaba la compartía y ha sido nuestro principal medio de comunicación para poder compartir algún corte alguna incompatibilidad y con Reino Unido nos ayudó bastante porque el revisto no es más que un 3D en la nube al cual entró un usuario y que tiene un chat ordenado a través de observaciones y si yo le dejo 5 observaciones al equipo de Reino Unido yo estoy seguro que en la madrugada van a responder y cuando yo me levante voy a poder ver cómo es el avance de mi diseño entonces en lo tradicional tenemos que avanzamos arquitecturas estructuras le mandamos instalaciones todos avanzan por su cuenta después nos juntamos y nos dimos cuenta que hay incompatibilizadas y regresamos a la etapa inicial acá esas instalaciones eran diarias bueno a veces con fases avanzadas y un poco más semanales estos recorridos visuales eran los los más típicos todos los días revisar comenzar a hacer cortes y soparlos con las especificaciones y lo que definía ese proyecto en la etapa de construcción también tuvimos un plan de ejecución BIC ahí ya aumentamos un poco el nivel de desarrollo como podrán ver ya no son los filtros que teníamos en la etapa de diseño son filtros como que ya tienen el tamaño de las pálvulas el tamaño de las tuberías los acoples los ductos más colores porque ya el subcontratista ya tiene más claro cómo lo va a colocar los colores que van a usar y ya hay el centro de la metodología ya no estaba tanto en compatibilizar que al ser un fast track este proceso duró hasta etapas avanzadas de la construcción pero ya nos vemos un poco a ver cómo es que lo vamos a construir ya pensar ya no en el alcance que ya lo tenemos más o menos claro sino es que cómo es que vamos a desarrollar este alcance y para saber justamente eso trabajamos mucho el tema de los 4D el de las vistas en el 4Way teníamos 4 láminas de cómo tenía que quedar el proyecto en la semana 1, 2, 3, 4 y a partir de esas láminas se revisaban las restricciones con los últimos planificadores acá vemos los ejemplos de 4D para el movimiento de tierras ejemplos de 4D al lado derecho del montaje de la estructura metálica y los los herramientos que nos sirvió mucho también con justamente con Ingeniero Zubiate el equipo de Lima 2019 a entender involucrarnos porque una planificación en la cual solamente el contratista sabe cómo lo va a hacer te deja muchos espacios a que luego haya discrepancias pero cuando es una planificación colaborativa en la cual tenemos una comunicación diaria con el cliente que está sentado a 5 pasos nuestros las discrepancias se reducen bastante y en la parte de seguimiento en la tesis se planteó generar nube de puntos a partir de drones todas las semanas pero en la en la realidad generar nube de puntos te iba te demora por lo menos 3 horas hasta que corra el software y en el proyecto no teníamos ese tiempo y fit for purpose como lo explicaron en la presentación anterior las fotos no sirven entonces no usamos esto que que vemos aquí usamos este flujo y que se basaba principalmente en fotos fotos con drones fotos con cámaras 360 como van a ver más adelante y se desarrolló esta herramienta al cual utilizamos como cart que se llama control de avance real que básicamente te muestra que tienes en total que has avanzado que tenías planeado hacer y que dejaste de hacer esto todos los días para las partidas más importantes del proyecto para el drive para la cortina el muro de viento la pantalla de viento para las instalaciones de HB críticas y acompañado con el carta teníamos las fotos 360 para los recorridos virtuales esta imagen que ustedes ven estos puntitos si yo les paso un link ustedes le dan clic a cada puntito y van a poder ver una foto 360 en ese lugar y van a desplegar para ver en que fecha lo quieren ver este es un ejemplo del uso de las cámaras 360 en el proyecto de la Viena en una sesión en vez de estar yendo a campo y revisar como está ese punto ahora el AI para la computadora le dan clic al punto y vemos justamente como está para poder ver los accesos u otros elementos y estas fotos 360 se usaban principalmente con ambientes cerrados para la parte de afuera para acceso de camiones principalmente de camiones usamos los drones en este caso solamente un drone pequeño bastante comercial el Mavic Pro y una hojita interactiva en la cual también le dabas clic y veías como estaba la foto en esa zona la foto a él para el control de la calidad que era bastante importante porque que no se tome poca importancia el tema de la homologación de los venios entiéndase por homologación que las condiciones que tiene el nadador en la piscina de San Luis tienen que ser las mismas condiciones que tiene en Londres en Estudar en cualquier parte del mundo y esas precisiones tienen que ser milimétricas o sea que si el nadador se para y tiene una distancia para llegar al espejo de agua esa misma distancia tiene que ser en las números que les mencioné entonces para homologar ellos la fina en este caso te mide justamente esas distancias y lo que hicimos fue escanear la torre de clavados y verificar que con ese escaneo que te daba un adfield compararlo con el antizano y comenzar a ver las desviaciones y donde vienes las desviaciones corregir y esta imagen me parece importante porque lo hemos hecho también para proyectos pequeños lo hemos llevado a pequeña escala el ejemplo del proyecto inmobiliario se ha dado en la práctica lo hemos llevado en la práctica el inmobiliario quiere vender el constructor tiene que darle un edificio al precio y al plazo adecuado y se despliega todo la cadena de suministro finalmente les quiero dejar un mensaje sobre las oportunidades que tenemos para comenzar el BIN como se ha comentado también hace una semana se salieron unos decretos supremos que hablan sobre la la integración de las PMO y por otro lado para que vean la importancia que tiene sobre la integración de BIN eso como decreto supremo y en salida tenemos un sustento legal en el estado para poder aplicarnos en los futuros proyectos entonces al tener la necesidad también van a tener necesidades profesionales los cuales ahora somos pocos entonces tenemos la oportunidad de capacitarse y de poder aplicarlo en la industria en Chile ya tienen un poco más de años avanzados en este sentido ya en 2021 o 22 creo ya va a ser un estándar para a partir de cierto modo que sea obligatorio y en el Reino Unido ya lo es y muchas veces cuando salimos de la universidad mi tenía pasado queremos inventar reinventar la rueda 20 veces y en realidad muchas de las cosas que tenemos ya están creadas el tema del BIN cuando yo estaba cuando vine de mi intercambio en San Pablo fue en el 2012 el 2013 se dio una tesis doctoral sobre mí y la comisión de 2013 imagínense que estaban bastante avanzados en Brasil y les aseguro que el tema de Lean IPD todo esto está desarrollado y no necesariamente en los países de más alto nivel sino como investigación lo van a poder encontrar simplemente que hay que buscar bien y leer bastante bien el inglés entonces se trata de integrar y no lo digo yo lo dice Steve Jobs la creatividad siendo Steve Jobs uno de los fundadores de los creadores de la magia que conocemos como los los iPhones y todo lo que ha venido después de ellos la creatividad solo se trata de conectar las cosas y yo creo y estoy muy de acuerdo con eso hay cosas que ya están creadas y en vez de reinventar la rueda busquemos bien en la bibliografía seria no en un era un periodístico que salió por ahí en una red busquemos un paper bien sustentado con sus cuentas numeradas y usémoslo en la práctica que fue eso lo que se practicó para este proyecto desde el equipo del cual lideré en la vida entonces ese es el mensaje que les quiero dar espero que les haya gustado y que lo practiquen bien muchas gracias ingeniero Miguel Juárez tal vez alguna pregunta que esté por ahí rondando que la pueda observar ahorita el ingeniero sí también a ver vamos a ver sí ok compañera compañera que yo se llevan respecto a la planificación que comentaba es cierto que la planificación que ustedes comentaban son a corto tiempo a cuatro semanas comentaban promedio pero para poder llegar en el anterior el proyecto a decir que tenía la fecha de nivel y cómo cada corte ustedes calculaban la fecha fin que se estaban cumpliendo o no se estaba llegando o no si solamente más enfocaban un poco en la planificación de corto plazo diaria semanal y ustedes comentaban por ejemplo o si también se utilizaban también la metodología de la ruta crítica u otras obras que también se integra en el típico no sé el sincron o el análisis o similar gracias gracias por la pregunta en el caso de la calificación primero nosotros entramos en la oficina técnica y poco a poco vemos entrando a la área de control de proyectos y nuestro alcance llegó hasta las cuotras semanas pero en la empresa se practica las planas y las planas no solamente incluyen el diario las cuotras semanas sino que incluyen el mediano plazo y el largo plazo entonces cada cierto tiempo teníamos un taller de pool planning para darnos cuenta de cómo estábamos impactando en los hitos en mediano y largo plazo y aparte los diagramas de Gantz que en nuestro caso si usábamos software de planificación pero no interactuaba directamente con el BIM el tema el tema del sincro yo lo he usado para proyectos y lo hubiera impulsado bastante pero nuestro objetivo principal como área bien en su momento fue solamente compatibilizar y metrano después entramos en planeamiento pero no llegamos a usar un software de planeamiento que integre el modelo usamos la metodología tradicional la ruta crítica alguna otra pregunta por favor alguna otra pregunta si buenas noches así como no usaron un software de de programación relacionado con con el BIM el control y monitoreo de los costos usaron que software no tenemos un software propio de la empresa que se llama Scope en el cual cargamos información de metrados de de avances entonces ese software usamos principalmente para control de costos este software a su vez emite reportes semi-automatizados en PDF para que son propios de la gestión con el cliente entonces ese software básicamente es un excel gigante como una la base de avances de ahí como costos un software tipo los comerciales primavera hemos usado pero no no lo vinculamos con el costo principalmente usamos Scope como te digo fuertes aplausos para ingenieros por favor a quienes invitamos luego pueda pasar a nuestra mesa de papel el ciclo por favor